Inauguran autopista que une a Tabasco, Chiapas y Veracruz. Esta es otra de las obras que fue abandonada por el expresidente Felipe Calderón en esta región de México. Tras 12 años en completo abandono, hoy esta supercarretera es una realidad. Por orden del presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández inauguró el tramo carretero Estación Chontalpa en Tronque Autopista Las Chuapas o Cozocuautla, que une a los estados de Tabasco, Veracruz y Chiapas. El funcionario federal estuvo acompañado por los gobernadores de Tabasco, Chiapas y Veracruz, así como por el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño Lara. señaló que con la gestión de los tres mandatarios y la visión transformadora del presidente de México, esta obra significa un gran paso para el desarrollo y rescate del sureste del país. Por su parte, el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño, señaló que esta obra carretera se retomó en junio del año 2019, para concluirse en octubre del 2022, con una inversión de 1.681 millones de pesos, que darán servicio a un aforo de 6.900 vehículos diarios. En este nuevo tramo, se mejorará la conectividad y otorgará mayor seguridad a los conductores y pasajeros, porque tiene menos curvas y se redujo la longitud del recorrido en casi 100 kilómetros, así como el tiempo de traslado en casi 45 minutos, favoreciendo a los usuarios que se dirigen desde el centro de Tabasco hacia los estados de Chiapas y Veracruz. Se puso más énfasis en la construcción y modernización de una longitud de 23.3 kilómetros para alojar dos carriles de circulación. Adicionalmente, se construyeron cinco puentes, dos pasos inferiores vehiculares, dos entronques con una inversión de 1.681 millones de pesos. Durante la obra, se generaron 5.100 empleos directos y 20.180 empleos indirectos. A su vez, el gobernador de Tabasco, Carlos Manuel Merino, señaló que esta vialidad se sumará a la red de caminos del estado para promover el desarrollo económico, turístico, comercial y social de la región, impulsar las actividades productivas y elevar la calidad de vida de los ciudadanos. Y el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac, Jiménez García, dijo que esta obra representa la visión del presidente Andrés Manuel López Obrador para potenciar la economía del país. Asimismo, el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, destacó la voluntad política del presidente de México para rescatar esta obra del abandono, pues no solo acerca culturalmente a los tres estados, también permite trabajar coordinadamente en el progreso del sur sureste de México. Este es otro compromiso que el presidente Andrés Manuel López Obrador cumple con hechos, poniendo al servicio del pueblo de México esta autopista que beneficiará a todos los mexicanos. El gobierno federal, a través de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transporte, construyó el tramo carretero de Estación Chondalpa al entronque Las Chuapas o Cozocuautla. Estos son los dos entronques, señores, el entronque Cárdenas y el entronque a Estación Chondalpa. La longitud del proyecto 23.3 kilómetros se hizo 7 kilómetros de ampliación de 7 a 12 metros hacia la Villa Estación Chondalpa y el cuerpo nuevo de 16.3 kilómetros. La inversión total de 1.681 millones de pesos. Se construyeron en estructuras 5 puentes y 2 puentes vehiculares inferiores. Dos entronques, uno a nivel, que es el de Estación Chondalpa, y a desnivel, que es el punto donde estamos ahorita. El avance físico al 100% y se encuentra en operación. La fecha de inicio de este proyecto fue de marzo del 2011. En la presente administración rescatamos el proyecto y lo terminamos en octubre del 2022. El esquema de financiamiento es programa de entidades federativas. Aquí estamos, convergan los tres estados, principalmente el estado de Tabasco, Veracruz y Chiapas. Su compromiso, señor, sean portavoz al señor presidente que finalmente se llevó hasta la Villa Estación Chondalpa como fue su compromiso. Ahí tuvimos un apoyo del señor gobernador de Tabasco y hizo la calle principal de la Villa Estación Chondalpa. Gracias, señores. Y en este caso, a los tres gobernadores para formalmente inaugurar esta carretera que para los habitantes de los tres estados, pero a lo mejor probablemente más para los tabasqueños o para los chiapanecos, que incluso los hermanos de Veracruz, pues representa un sueño largamente acariciado. Son 23 kilómetros que cada vez que transitábamos hacia Chiapas o hacia las Choapas o hacia Chondalpa, pues se nos antojaba imposible. Ahí estaba abandonada una obra que inició como un camino prácticamente vecinal hace casi 12 años. Y tuvo que llegar un hombre del sureste, un presidente del sureste, comprometido con la integración de los mexicanos, pero particularmente del sureste para que este sueño se hiciera una realidad. Ahora hay más y mejor infraestructura. Y ahora comentaba con Jorge Nuño porque todavía en los seis estados pues hay pendientes. Y me decía Jorge, este año posiblemente no haya grandes obras o gran inversión en infraestructura para el sureste del país porque la instrucción que tenemos quienes integramos el gobierno federal es primero terminar lo que ya está en proceso y segundo consolidar los programas sociales. Por eso, más allá de 23 kilómetros y de creo que son cuatro puentes y dos pasos viales, pues esta obra es simbólica para todos los que venimos de esta región del país. Dice, decía Pellicer, pues que son tres estados que están unidos por voluntarios caminos sobre la música del tiempo. Pero los caminos del sureste no son nada más esta carretera va muchísimo más allá. Para eso existe la cuarta transformación del país y por ello va a seguir la cuarta transformación del país. Va a haber va a haber como lo ha dicho el presidente continuidad con cambio. Ese es el futuro que sollamos todos quienes nacimos en esta parte del territorio nacional hasta que se consiga concretizar la esperanza de que México sea uno solo que ya no haya los México del norte y el México del sur o el del centro que seamos ya un solo México. Ese es el país al que todos aspiramos y ese es el país que ha venido diseñando el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por eso y termino con ello más allá de los puentes de los entronques de los pasos inferiores es un recordatorio esta obra es un recordatorio de nuestra unidad de la fuerza del sureste y del fortalecimiento de una de las grandes obras que haya tenido nuestra región. Muchas gracias a todas y a todos ustedes vamos a seguir acompañando todos al presidente de la república a la transformación del país. ¡Que viva Veracruz! ¡Que viva Chiapas! ¡Que viva Tabasco! ¡Y que viva México! Muchas gracias. Así es señoras y señores hemos escuchado pues el mensaje del secretario de Gobernación. Gobernación 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 Gracias por ver el video.